La noche de la tormenta mares, como yo diría Como ser la vida Que la noche de la tormenta mares, como yo diría Que la noche de la tormenta mares, como yo diría Como ser la vida Meageré, meageré Meageré mi misión Meageré maría No terrabo azar Meageré mi misión Y a la misma hora, y a la misma hora, se estaba llenando con nuestra persona